1, 6, 2, 3 La morena tiene algo que me llena de sabor Que esa banqueta tiene algo que me arranca el desfomor Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Rocky Morena, Rocky Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Rocky Morena, Rocky Morena La morena tiene azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Rocky Morena, Rocky Morena La morena tiene azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Rocky Morena, Rocky Morena Muerte y muro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!